A partir de este momento Todo marcha sobre ruedas Los motores están encendidos Arrancamos Esta es la actualidad del mundo automotriz Auto Estéreo Con Sergio Oliveira Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Auto Estéreo Me da como siempre muchísimo gusto saludarlos Y por supuesto compartir nuestros teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal Arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Miren Tuvimos para prueba recientemente Un coche que me encanta El Dodge Challenger En su versión En una versión reciente En el mercado mexicano Que se llama Rally Redline 2013 Ese coche es una de las versiones Digamos más económicas del Challenger Y como tal Tiene un motor V6 Dices Ay jole Vale la pena Esos coches con un motor V6 Por supuesto que los Pony Car Que en esencia Están representados por Las tres grandes estadounidenses El Dodge Challenger El Chevrolet Camaro Y el Ford Mustang Son autos Mucho más identificados Con los motores V8 Grande potencia Y ese rugido fuerte Que emana de un V8 Los V6 Siempre fueron De alguna manera Discriminados En esos coches Pero El Camaro Se encargó De poner Un poquitín de sal Y pimienta A los V6 ¿Por qué? Miren Cuando Chevrolet Lanzó el nuevo Camaro Internamente En General Motors Hubo una discusión Con relación A los ingenieros Ya sabemos Que es muy difícil Sobre todo Dentro de General Motors Es muy difícil Argumentar Con los Financieros Los Beam Counter Los Cuentachiles Como les llamamos En General Motors De una manera particular En cualquier empresa Pero en General Motors De una manera particular No es nada fácil Convencerlos A invertir más Para hacer Un producto De mayor calidad Entonces había Una gran puja Interna Entre el equipo De desarrollo Del nuevo Camaro Y los Financieros Los que querían Cortar presupuestos Finalmente Había Había una Disyuntiva En el desarrollo De ese auto ¿Qué deberían hacer? Poner un tablero Con mejor calidad Acoginado Mejor diseño Relojes más sofisticados Buena iluminación Etc O Invertir mejor Y poner un gran motor V6 La pelea fue dura Pero ganó El equipo del motor Finalmente decidieron Poner un gran motor V6 Al Camaro Y así lo hicieron No pusieron un motor Que es Un magnífico motor Estamos hablando De la misma máquina Que está presente En el Cadillac CTS Un V6 De 3.6 litros Con 323 caballos Y cuando Chevrolet Hizo esto Obligó A los otros A seguir Porque De no ser así Ni Camaro Ni Perdón Ni Mustang Ni Challenger Hubieran vendido Ni un solo V6 Cuando La competencia Ofrecía Mucho más potencia Por Por ese Vehículo Ahora Los V6 Cobraron todavía Más fuerza En Estados Unidos En estos días En función Del precio De la gasolina Que llegó En algunos casos A tocar la puerta De los 5 dólares Por galón Cuando Yo me acuerdo La gasolina De Estados Unidos A menos de 2 dólares Por galón Hace 7 o 8 años Pero ahora Anda otra vez Por ahí Entre 4 y 5 dólares Por galón Y Eso es Con que la gente Frenara Su Ímpetu Por vehículos Que gastan Mucho combustible Y los V8 No son precisamente Motores económicos Entonces Decidieron La gente Más bien Empezó a presionar Porque hubiera Más V6 Pero Ok V6 Si Pero sin potencia No Por favor Y el Camaro Puso El buen ejemplo Los demás Lo tuvieron que seguir El primero Que le siguió Fue Ford Ford Puso también Finalmente Un buen V6 A su Mustang Porque El Mustang Anterior El Mustang V6 De la generación Anterior Era un motor Francamente Débil Un motor V6 De 4.6 litros Pero tenía 210 caballos De fuerza Se hará Nada Y finalmente Ford Puso Un muy buen V6 A su Mustang Que llega Ahora A 305 Caballos De fuerza Bastante Bastante Interesante El V6 De force Y No solo Es Un buen V6 Sino Que Es un V6 Que Le ha Incluso Ganado En arrancones Al Camaro Con toda La potencia Del Camaro Y que pasa Con Dodge Bueno Dodge En el momento Tenía Un motor V6 Con solo 250 Caballos De fuerza Solo 250 250 Solía ser Un mundo De caballos Pero en este Momento Ya no lo es Ellos tenían Que ponerse Al día Y finalmente Lo pusieron Con un V6 El nuevo Pentastar De 3.6 Litros Con 306 Caballos De fuerza Y ahora Los tres Están en un nivel Muy parecido De potencia Y siempre Van a estar Así Cuando uno Da un paso Adelante Los otros Lo tienen Que hacer Lo tienen Que seguir Lo más pronto Que puedan O se quedan Atrás Ahora Lo que Me llama La atención También De esos Nuevos Motores V6 De estos Coches Es que Cuando los Comparamos Con lo que Había En D8 De esos Mismos Autos Hace 10 años Estos Coches Tienen Incluso Más Potencia O sea Los nuevos V6 De Challenger Camaro Y Mustang Tienen Hoy Más Potencia Que los Que tenían En sus V8 Hace Tan solo 10 años ¿Cómo Puedes Reclamar De que Quiero Un V8 Quieres Un V8 Porque Sabes Que en el Mercado Hay V8 Más Potentes Quieres Un Mustang V8 Porque Sabes Que Con el V8 Tienes Más De 400 Caballos Y Con el V6 Solo Tienes 305 Pobrecito De Mi Pero Lo que Esos Coches Aceleran No Tienen Ni Idea No Saben Lo Divertido Que Es Manejar El Challenger V6 Y Es Un Coche Que Me Parece Super Agradable En Muchos Aspectos Ok El Redline Naya Francamente Y La Gente De Chrysler Que Creo Que Ya No Me Quiere Mucho Yo Creo Que Me Va A Querer Menos Ahora Pero Yo No Creo Que Valga La Pena Comprar La Versión Redline Porque No Porque Es El Mismo Coche Del SXT Que Haría Yo Entonces Que Es Lo Que Tiene Que Lo Transforme Redline Pues Franjas Rojas En La Carrocería Y Rines Exclusivos De 20 Polgadas Pero Saben Cual Es La Diferencia De Precio Entre Uno Y Otro 20 Mil Pesos Estas Pagando 20 Mil Pesos Por Rines Y Franjas Pues Yo Creo Que Hay Rines Más Baratos En El Mercado De 20 Polgadas Solo Si Te Gustan Demasiado Esos Rines Pagar Esos 20 Mil Pesos Vamos Ahorita A Un Corte Cuando Regresemos Les Voy A Mostrar No Solo Hablar Un Poquito Más De Convivir Con Esos Autos Como Es Si No Les Voy A Hablar Del Enorme De La Realmente Necesitas Un V8 Vamos A Un Corte Háblenos 3122 4200 3122 4266 Twitter Arroba Zona 3 Noticias Página Web www.zonatres .mx Mi Twitter Personal Arroba Sergio Oliveira M Y Mi Página De Facebook Sergio Oliveira Ahorita Regresamos